Hola amigos de youtube, suscriptores a mi canal, Prendiendo con Alicia, en este video les traigo esta licuadora de marca Molinex, que ya no se cansa a ver bien, que ya esta un poco descuidada, les voy a enseñar que ya lo conecte, voy a prenderla a ver que tal. Aquí no hace nada, no prende, entonces vamos a checar a ver lo que tiene, la conectamos y la volteamos, pues vamos a quitar los tornillos que vienen aquí adentro. Bueno, ya la abrimos y pues primero que vamos a checar es el circuito, que es este, vamos a ver como esta. Aquí como que de simple vista, pues tiene fundido y hay que hacerle un puentecito en esta parte. Ahora vamonos para acá, para las terminalitas, vamos a checar todas, pues que estén bien. Aquí como veo, pues esta, esta rota, esta pues está bien, pero esta si hay que cambiársela. Entonces pues vamos a comenzar, primero hay que hacerle el puentecito aquí y después cambiarla a terminar. Ahora voy a quitar la plaquita del circuito que es este, voy a quitar estos dos tornillos y ver del otro lado como está, igual puede estar quemada. Ahora vamos a quitarla y ver si no tiene ningún componente quemado. Bueno, pues aquí se ve todo en orden, se ve quién ha quemado. Solamente es este, el que pues hay que ponerle el puentecito. Bueno, aquí le voy a cambiar de terminal y pues obviamente voy a cortarle aquí el pedazo que está quemado, con la pinzita de corte. Ahora sí, voy a pelarle un poquito. Ahora voy a colocar la terminalita, ya no va a ser necesario soldarlo. más que le voy a cortar un poquitito más. Bueno, ahora sí ya se le hace una trencita. Bueno, ahora sí voy a empezar a soldar. Voy a echarle poquita pasta. y aquí. Más, voy a calentar el cautín. Voy a traer un ratito más. Voy a hacer un ratito más. Bueno, ya está soldado. Ya le hice el puentecito. Vamos a parar el cautín. Y ahora sí, aquí ya le puse la terminalita. Ahora vamos a cortar el pedacito que le sobró. Y ahora sí, vamos a ponerla toda en su lugar. Y ahora sí, vamos a ponerla en su lugar. Y ahora sí, vamos a ponerla en su lugar. Bueno, ahora ya después voy a dejar esto a un ladito. Ya vimos que está soldado, está todo bien, pero ahora vamos a ver el motor. Si funciona o no. Para esto voy a hacer una prueba con los tableritos de caimanes que tengo aquí. Entonces voy a quitar estas dos que vienen aquí del cable de la alimentación porque estos dos son de los carbones. Así que estas terminalitas no las muestran. Solamente estas dos. Ya. Bueno, ahora las dejamos por un ladito. Y le ponemos los caimanes. Ahora sí, vamos a conectarlo. Lo agarramos de aquí. Bueno, ya vimos que el motor está bien. Entonces ya, lo quitamos el pedacito. Lo conectamos otra vez. Y ahora sí, vamos a colocarlo bien todo para hacer la prueba final. Bueno, ahora aquí ya con mi inspección visual. Pues estos están mal conectados. No deberían de ir aquí. Porque por lo tanto, pues ya lo conectamos. Y da la corriente por aquí y sale por esta. Entonces haría el corto. Y, pues no debe de estar así. Ahora les voy a demostrar cómo es que sí está haciendo corto. Ahora, vamos a prenderlo. Vean aquí. Y hay continuidad. Ahora vamos a prenderlo. Ahí hace corto. Bueno, entonces solamente, obviamente la energía, pues debe de entrar por aquí. Y ya, después ya sale bien, correctamente, sin que haga corto. Entonces aquí lo que voy a hacer, pues solamente voy a cambiar estos terminales. Que es esta. Y esta. O sea, esta, la que estaba aquí, la voy a cambiar para acá. Y la que estaba aquí, para acá. Y ya así, primero pasará el motor y ya se irá libremente, sin hacer corto. Bueno, ahora voy a hacer una prueba. Aquí ya lo conecté. Voy a agarrar el motor. Y se enreda. Bueno, pues así ya quedó bien. Y pues ya. Es así como debe de quedar. Porque como estaba. Aparte el cliente dijo que él la había reparado y que ya no supo ni cómo iban los cables. Y por eso daba corto. Entonces, pues si no le van a hallar a cómo ponerle bien los cables, mejor no le metan mano. Entonces, pues ya. Nos vemos en el próximo lugar.